Soy un hombre solterito y ya la orden Para la que quiera casarse conmigo Ante todo le pongo mis condiciones Antes que yo vaya a ser correspondido Quiero que sepa que yo soy un hombre borrachín No me gusta trabajar porque soy demasiado flojo Pero más enamorado, mucho más que un perro cojo Me la paso vacilando con la muchacha en los bailes Me critican, oiga llave porque no gasto ni cinco Eso no le importa a nadie si yo me la paso limpio Hay veces en la mañana yo me largo pa' la calle Son las cinco de la tarde y todavía no he visto tinto Todavía no he visto tinto Tampoco con qué comprarlo Pero si es que no trabajo Mi vida es pasarla limpio Y la que se que se conmigo Ay hombre, sabe que va a aguantar filo Y la que se que se conmigo Ay hombre, sabe que va a aguantar filo Hace tiempo ando buscando una morena Que trabaje hombre pa' que me mantenga Hace tiempo ando buscando una morena Hace tiempo ando buscando una morena Que trabaje hombre pa' que me mantenga Que me de pa' los cigarros Que me de pa' ir al cine Pa' la botellita de trago Que me de pa' divertirme Que me de buen calzado Que la ropa a mí se afina Que me de buena comida Y buen lecho pa' dormir Y no darme en qué sentir Puede ser una cualquiera Puede ser una callejera No le doy en qué sentir Y que haga todo lo que ella quiera Que yo me siento feliz Ay, ay 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 Que yo me siento feliz Y lo importante es que me quiera y trabaje Consiga pa' que me mantenga Y lo importante es que me quiera y trabaje Consiga pa' que me mantenga Ay, qué buena sonido boxer El original ¡Vean, carré! 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 ¡Ahí nada! ¡Vean, carré! 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 ¡Vean, carré!